Tembló ahorita, tembló. Tembló ahorita, tembló. Temblor, ay, pues ahorita vamos a ver que me pasen los datos, a ver de cuánto fue la magnitud. Ay, pues creo que andaba yo caminando. Bueno, ahorita en lo que le digo cómo fue, de qué magnitud fue y a ver cómo lo sentí. Por lo pronto, pues avanzo con lo que pasó. Pasó ahorita, a ver si nos hacen favor ahí la producción de, de darnos datos del temblor. Este, a ustedes por ahí, si me ganan. Ay, Curí dice, bueno, vamos a ver de cuánto fue, de cuánto fue el temblor. Eh, si hay gente de la Ciudad de México, bueno, sí, por la costa, dice, que se sintió, sí tembló, dice, Fabi, Jaime, sí tembló. Saludos, Helen, Minerva, según está temblando, dice, hace unos momentos, sí, hace un minutito antes de que yo entrara, me llegó un, no tengo la ansia, qué miedo. Este, dice, aquí en Pasolimón se sintió muy leve. A ver, déjenme ver, sí, ya tengo. A ver, preliminar sismo, es preliminar. Magnitud 5.3 a 52 kilómetros al suroeste de Mapastepec. Ah, pues se lo sintieron mucho en la costa. Fue a las, oh, sí, a las 8.59, un minuto antes de las 9, con una profundidad de 35 kilómetros. Eh, pues sí, muy, muy, muy por arribita, ¿no? Eh, vamos a ver si nos checan también ahí la producción, por favor. Repito, el sismo preliminar, magnitud 5.3, eh, localizado a 52 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. Fue a las 20 horas con 59 minutos, un minuto, pues prácticamente a las 9, porque es, a las 20 horas con 59 minutos, 56, 56 segundos, o sea, 4 segundos antes de las 9 sería. Y la profundidad, sí, a 35 kilómetros, sí, es muy, muy por arriba, ¿no? Eh, buenas noches a todos, se sintió el jaloncito, dice Peggy. Ven en Villaflores, acaba de temblar, dice Gutiérrez Rafita. Eh, Minerva, buenas noches, saludos, buenas noches. Sí tembló en la costa, estaba yo hablando con mi mamá, empezó a temblar. En Pijijiapan, se activó la alarma en el centro, dice Marta, Marta Mendoza. Abraham, yo no sentí nada aquí en Berriosada, híjole, yo tampoco. Leve, dice José Antonio Córdoba. Dani, Dani, Daniel, saludos, Lig, desde el funcionamiento de Las Torres. Ana, Karina, eh, acaba de temblar por dónde, que será, que fue el de Pizay, Mapastepec, decía yo. Bueno, este, por eso lo sintieron más en la costa, dice. Eh, fue a 52 kilómetros del suroeste de Mapastepec, por eso de toda la zona esta de Mapastepec. Pijijiapan, Tapachula, tembló el Soconusco, dice Lugarana, dice, acaba de temblar, dice Tonalá fuerte, dice que lo sintieron. María, sí tembló, reventó un volcán en La Garza, dice Alex. Que no, no tanto, no sé. Vamos a ver de qué fue. Mati Figueroa, buenas noches. Eh, María, sí tembló, tembló en unos minutos, dice Rosel, dice Enrique, tembló en Mapastepec. Ahí fue el epicentro. Bueno, debieron haberlo, bueno, a 52 kilómetros del, al suroeste de Mapastepec, pero seguramente ahí. Lo que pasa es que estuvo muy, eh, no tan profundo, a 35 kilómetros, por eso se, se sintió, sí, acaba de temblar, dice. Rita, dice, Lugaracacoyagua, tembló, sí, fuertecito. Me dicen que en Tapachula, José Antonio, sí, temblando en Pijijiapan, buenas noches, Ángela. Yolanda, perdón, ¿dónde tembló? Dice, llegó en Mapastepec, al sur, 52 kilómetros al suroeste de Mapastepec, fue de 5.3. Buenas noches, Álex, Juan, David, saludos, Yolanda, Mapastepec, se sintió en toda la costa de Chiapas, dice. Acaba de ser, sí, fue cuatro segundos antes de las nueve. Fue a las 8.59, 8 de la noche, con 59 minutos y 56 segundos. Cuatro segundos antes de las nueve. Buenas noches a todos, bueno, fuerte Narreaga, dice. Tapachula fuerte, dice. Magda. Gabriel Sánchez, Chiapa de Corzo, no se sintió. No, yo creo que aquí por el, aquí lo sintieron algunos, algunos compañeros que me están también reportando, pero no se sintió. Vamos a ver si hay algún reporte de protección civil ahí, por favor, al, al, a la producción. Fue, dice, de aire, dijeron las abuelitas, dice. Jardines de Pedregal, no se sintió. Sí, aquí yo no sentí nada, dice. Hoy sí escuché las sirenas que hay en la escuela de música, dice Minerva. O sea, sí debe haber sido fuertecito. Chiapa de Corzo, se sintió. Dice Rocío, sentimos aquí en Bochil. Ay, caray. Gloria a Noemí, fuerte temblor en Ángel Albino Corzo, Jaltenango, La Paz. Tuxta, dice Elvira Centeno, sí se sintió. Acaba de temblar, ni lo sentí. Estamos igual, Ángel, ni lo sentí. Estaba yo caminando. Sí, fuertecito en Tuxta, dice Gaby Gordillo. Frontera, como el APA, sí se sintió. Pues toda la costa, aparte de la sierra, yo creo, se ha de ver el sentido. Si fue al suroeste, ¿no? Como por este lado. Pues sí, les reitero, el preliminar es magnitud 5.3, si es fuertecito, localizado a 52 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. Fue a las 8 de la noche con 59 minutos y 56 segundos, decíamos 4 segundos antes. De 35 kilómetros, está muy a flor de piel, temblorce, Cristina, yo no lo sentí. Gaby dice, dicen que va a cambiar el clima. Pues ayer entró el otoño, ¿no? Ya San Cristóbal muy fuerte, mira, qué raro. Bueno, Marisosa, Chiapas de Corzo, sí estuvo fuerte, dice. Bueno, pues así las cosas, pues tiembla, en Chiapas tiembla. Ahorita hay que ver si seguramente se activaron las, aparte de las alarmas sísmicas, se activa el protocolo de protección civil para checar si hubo algún incidente en algún lugar de la costa, sería. Sí, Leti, 5.3, dice, al suroeste de Mapastepec. Bueno, usted era Carranza, sí se sintió, dice. Aquí en Comitán no se sintió, mira, nada más, pues cómo están las cosas ahí, terribles. Bueno, pues tiembla, tiembla, y ahorita, en cuanto me esté llegando información, les voy comentando yo de que, ay, así, solo tembló acá por la colonia Soque, dice, nada más. Bueno, si no hay otra cosa, este, de este temblorcito que sí nos asustó, dicen que se activaron las alarmas aquí en Tuxtla, y bueno, esperemos que tengamos más información, a ver si hubo daños, quién sabe, vamos a ver. Este, pero pues se está moviendo mucho la tierra, pues la tierra es un ente vivo, se mueve. Ya ven qué está pasando ahí en, este, en las Canarias, en el archipiélago de las Canarias, en la zona del Mediterráneo y en Europa, este, por España, pues un, un, empezó a hacer erupción un volcán. También aquí en el volcán de Guatemala, este, no, es el que tenemos, lo tenemos relativamente cerca, pero, este, pues haciendo erupción, el Popocatel, que también ha estado exhalando en los últimos, pues es, está vivo, está vivo la tierra, dirían, ¿no? Bueno, este, Boca del Cielo sí se sintió, dice, sí, toda la costa, epicentro, Amatenango de la Frotera, dice, Amatenango, La Paz, Comalapa sintió fuerte también, mira, Fabiola, pues sí están, fue toda la costa, toda la zona de la sierra, suponemos nosotros, este, vamos a ver qué reporta Protección Civil, vamos a estar muy atentos de, de lo que estén informando, ojalá que no haya pasado nada, 5.3, es fuertecito, pero, pues estamos como flores de, de tierra todos nosotros, ¿no? Estamos así como, yo estaba caminando, yo creo que por eso no me, no lo sentí, Comalapa también, dice, pues dicen, Leticia, sí, nada más que regularmente no están, no relacionan estos temblores al, este, tanto a los volcanes, más que los, las comunidades que se localizan cerca de los volcanes, este, también en Italia, dice, sí, buenas noches, hasta Pijijiapan, pues con tranquilidad, hay que tomar las cosas con tranquilidad, acuérdense que estamos, este, con la placa de cojos, que es la que nos pasa a nosotros, que son dos, lajas, vamos a decir así, obviamente enormes, que están así, y de repente se asienta, y pues nosotros estamos aquí arribita, nosotros, y Oaxaca, y Guerrero, y todos estos, estamos en esa placa, y pues se asienta, ¿no? Le digo que está viva, dice, no se sintió mucho, dice Rebe, motocinta, sí se sintió, sí, toda la costa y la sierra, le digo que fue 53 kilómetros al suroeste de, aquí dice, protección a civil, ya activó el monitoreo en las diferentes regiones del estado, hasta el momento, sin reportes de daños o personas lesionadas, entonces, repito, ya se activaron el monitoreo en las regiones del estado, no hay reportes de daños o personas lesionadas, pero, pues, están todavía monitoreando, vamos a ver si hay alguna otra información, se los vamos a hacer, bueno, vamos, fuertecito, tembló en Villaflores, dice, aquí cerca de protección civil, sí se sintió, dice, híjole, pasen los datos, este, bueno, vamos a, vamos a llegar de lleno a lo que nos ocupa, pues, con las notas nacionales, ya ve que está el escándalo ahorita, hay que tomar con calma, ¿eh? O sea, ya que pase el sustito, tómense un vasito con agua, este, no le digo que un tequila, ¿verdad? Yo voy a tomar mi café, porque ya me espantaron más ustedes que lo que yo no sentí, pero bueno. Dice, el, pues, lo del tema de los 31 científicos que están siendo investigados por la FGR y que además ya dos veces han ido con el juez para pedir que giren órdenes de aprehensión y los jueces les han dicho, está mal tu, tu carpeta de investigación, este, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer y bueno, la fiscalía ya anunció que por tercera ocasión va a volver a querer, quiere consignar a estos 31 científicos por unos recursos de públicos, obviamente, que tenía Conacyt y lo destinaron para un foro de investigación que, según los que saben, dicen que tenía 11 años de operar, este, pero pues nada más están viendo el periodo de los, del periodo de Peña, ¿no? Y sobre eso ya el mismo, y bueno, como ya se encendieron las alarmas y hay muchas protestas en la comunidad científica y académica, pues salieron los senadores de Morena a decir que, pues, que se investigó, pues salió este señor Guadiana, el del sombrerito, este, que se investigue también a la UNAM y a todas las universidades públicas, este, porque obviamente el rector de la UNAM, este, Graue, Graue, dijo que era una cosa inconcebible lo que estaba pasando de investigar a los académicos, a los investigadores, y bueno, se le fueron encima y a Graue, los, bueno, este señor, porque luego salió Monreal a decir que él no, no está de acuerdo en lo que dijo, no se tiene por qué estar investigando a las instituciones académicas y lo mismo dijo Santiago Nieto, titular de la UNAM, dijo que no investiga instituciones académicas, que no está para eso, que, este, que no es la función de la UNAM, dice, fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos, dice, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes que no se encuentren en dichos supuestos. Y bueno, ya dividió incluso a Morena, porque muchos de ellos han sido académicos, han sido investigadores y bueno, no están de acuerdo. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Aparte del reporte del sismo, que les voy platicando todo lo que me vaya llegando. Bueno, pues ya detuvieron a dos personas por el ataque de aquel regalo bomba en un bar de Salamanca y se supone que, que se lo dio un regalo, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, ya anunció que hay dos detenidos, los responsables de este atentado con un artefacto explosivo, dice, fueron, fueron detenidos y parece ser que lo incluso lo, activaron esta bomba a distancia y parece que es un tema de deudas, este, lo que hablan es que ya estaba el caso resuelto, pero parece que es un tema de deudas ahí entre particulares y pues les llevaron ese regalo bomba, pero pues hacían de ser los socios, ¿no? Este, se lo llevaron pues un paquetito condecorado con globos y todo y provocó la muerte del dueño de dos personas y varios heridos, ¿no? Ahí son cinco heridos. Bueno, ¿y qué cree usted? Hablando justamente de sismos y de lluvias y de desastres naturales, hoy confirmó el secretario de Hacienda, este, que no, que no desapareció el Fonden, porque dice que no, que el gobierno federal no rehúye a ser frente a los desastres naturales, incluso hoy se tiene un presupuesto de nueve mil cincuenta y cinco millones de pesos, lo que significa un incremento con respecto a los recursos asignados en el dos mil veintiuno, o sea que no, se supone que lo habían desaparecido, este, el año pasado, Hacienda lo había desaparecido el veintiocho de julio, oficializó la desaparición del Fonden, dice, y abrogó el acuerdo por el que se emitieron las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, que se creó desde el dos mil diez, y bueno, hoy salió el secretario para decir no, cuando fue a comparecer ahí con los diputados, pues que no, que no había nada de qué temer, ni que no va a rehuir la responsabilidad cuando haya desastres naturales, y bueno, se aprobaron, por ejemplo, el año, en dos mil veinte, se aprobaron tres mil trescientos cincuenta y dos millones de pesos, y en dos mil veintiuno ocho mil setecientos veintisiete millones, prácticamente lo triplicaron, y ahora va a ser más de nueve mil millones, así que se revivió el Fonden, y sí, porque está difícil hacer frente, por ejemplo, a lo que pasó ahí en Tula, lo que pasó también en Veracruz, también emergencias que hubo aquí en el estado de Chiapas, por las ondas tropicales, y nos pasa esto, pues, los sismos, es la naturaleza que se mueve. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues que detienen a Matilde Espinosa o Matilde N., como dice la fiscalía, alias La Loba, la detienen por ejercicio abusivo de funciones cuando fue alcaldesa de Suchiate, fue el elemento de la policía especializada, adscrita a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, pues, ejecutaron la orden de aprehensión contra Matilde N., alias La Loba, y se supone que tiene un quebranto aparentemente de más de cuarenta millones de pesos por su gestión en una auditoría que le hicieron en el dos mil dieciocho, este, del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, cuando fue presidenta municipal, se detectaron irregularidades en el manejo de recursos públicos, y bueno, ahí le encontraron, según la Fiscalía, no estos, se habla de más de cuarenta millones, pero aquí la Fiscalía oficialmente dice de un millón setecientos ochenta y cinco mil, y bueno, ya la pusieron a disposición, ya la metieron allá a la mate, y van a resolver, y es que la historia, esta historia de Matilde N., los que vivan allá en Suchiate, o cerca de Suchiate, se van a acordar, es una trama, una trama para una novela de componendas político-electorales, que en su tiempo, y que además fueron consignadas por Santiago Nieto, el que es ahorita de la UIF, él lo descubre, que él era el fiscal de delitos electorales a nivel federal, y bueno, todo empieza, les voy a contar así rápidamente la historia, en el dos mil catorce, era su marido de la loba, Saúl Álvarez, era el oficial del registro civil, y el cuñado, Javier Cruz, era el presidente municipal de Suchiate, y se les ocurre a ellos dos lanzar un programa, este, de regularización de actas de nacimiento, y sabe usted cuántas actas de nacimiento, y se les hizo muy fácil, obviamente era el dos mil catorce, ya venía el dos mil quince para las elecciones, seguramente ya lo tenían planeado, de que se iba a inventar la señora Matilde a contender por el Partido Verde, que ha estado muy arropada por el Partido Verde, además, y bueno, empezaron a entregar actas de nacimiento a centroamericanos, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, fueron mil quinientas treinta y cinco actas de nacimiento, espurias, vamos a decir, y extemporáneas, además, para ciudadanos mayores de edad, de, pues, que los agarraron ahí, en Tecunumán, antes de ser de Tecunumán, este, que no habían hecho el proceso de naturalización, o sea, ellos no habían pedido ser mexicanos, etcétera. Aquí, la clave, y como detectan todo esto, es que ella queda, gana, pero gana por una diferencia de mil seiscientos ochenta y seis votos, más que su más cercano competidor, y bueno, dicen, ¿de dónde salieron estos mil seiscientos ochenta y seis? Pues, seguramente mil quinientos treinta y cinco fueron de estos que les dieron un acta de nacimiento y que posteriormente con ese acta fueron a sacar su credencial de línea, o sea, fue todo un, una, ahora sí que, que, este, ¿cómo le llaman? Asociación delictuosa, este, que se pusieron de acuerdo y les dieron actas de nacimiento para que sacaran sus credenciales de, de lector. Bueno, pero pasa, y empiezan a investigar, y sí detienen al, al esposo, a, a este señor Saúl Álvarez, lo detienen, la Fiscalía para la Atención, la que tenía en ese entonces Santiago Nieto, lo detienen, pero al mes lo soltaron. Pues, ¿cómo quién sabe, no? Qué argumentos, pero lo soltaron. Y bueno, en el dos mil diecisiete, sucede que le, que le vuelven, reviven el caso, y todo esto le decía yo que es una trama de novela, este, política policíaca, porque la señora se iba salvando de todo lo que la imputaban y la agarraban y la soltaban y la agarraban. Y en el dos mil diecisiete, la PGR detiene ya a esta señora, Matilde, justamente por este delito, falsificación de documentos que expidió, este, a los migrantes centroamericanos. Pero estuvo horas detenida y la soltaron. ¿Quién intercedió? ¿Dónde? ¿Quién metió las manos por ella? Hablamos del dos mil diecisiete. Y bueno, hasta que por fin, hoy, pues ya le tuvieron que imputar, pues ya no este delito, sino delitos, pues de, de, de abuso de autoridad, de peculado, pues, de fraude, de, de estos, a ver, me mandan una actualización. Vamos a ver con lo del... El caso es que este está simpaticísimo el caso y obviamente las credenciales del elector, pues, para, para que votaran a favor del Partido Verde Ecologista. Y bueno, y ya, esperemos que no la van a dejar libre ahora, ¿verdad? Ahora sí, no. Bueno, les doy la actualización del sismo, sismo de 5.1, localizado a 52 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, con una profundidad de 84 kilómetros. Esto es lo que, la actualización que hace el sismológico nacional, pues baja 2, 2, 2 grados, 2 puntos, 2 grados, 2 puntos, este, ya es de 5.1, igual al mismo, en el mismo lugar de, a 52 kilómetros al suroeste de Mapastepec, este, a las 20.59, y con una profundidad un poco más, mayor de 84 kilómetros. Ya no de, había dado uno, este, había dado de 35, por decirnos, dijimos, uy, con 35 se mueve todo, toda la costa. No, 84 kilómetros. Bueno, 5.1, pero de todos modos el susto da, ¿quién se nos quita? ¿Quién nos los quita? Bueno, ¿y qué otra cosa le platico? Pues, hubo un enfrentamiento hoy en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, entre elementos de la Guardia Nacional y dos personas que iban en un camión tipo volteo. Sucede que venía en la carretera ahí de Jiquipilas, este, a la altura de las Jotas, que le llaman el Puente de las Flores y las Jotas, esas Jotas que están así en la entrada, y como no venía sin luces traseras, la Guardia Nacional le hace el alto, no se detienen, y uno de los tipos que iba en la parte de atrás comienza a sacar un arma y empieza a atacar a los de la Guardia Nacional, ahí lamentablemente murió uno de estos elementos, Ángel Javier N., este, fallece en el lugar. Bueno, ellos finalmente logran evadir, se meten al monte, se bajan del coche y se pelaron, este, para evitar ser capturados. Y bueno, la Fiscalía ya investiga, obviamente, y va a trasladar este caso a la FGR, porque, bueno, se usaron armas de fuego, y porque ocurrió en una carretera federal. Bueno, dicho esto, ¿qué otra cosa le platico? Pues hoy aclararon los notarios, el Consejo Estatal de Notarios, este, en voz de su presidente, Noé Díaz González, que ya explicó cómo está este tema del SAC. Hasta ayer era todo un escándalo ahí, lo de que habían 35 notarios de Chiapas, este, fueron como evidenciados por el SAT, este, de que no hicieron un trámite, pero no quedaba muy claro. Y ahorita le platico porque alguien está interpretando también, tienen también otras interpretaciones. Lo que explica Noé Díaz González, el notario, dijo que las notarías, cuando llegaba una empresa a registrarse, ¿no? Somos de la empresa, vamos a ser una sociedad anónima, etcétera, la notaría como parte de un servicio, que se lo permitía el SAT, inscribía a esa, a esa empresa, al SAT, ¿no? Entonces era como amarrar de que también daba fe, para, este, pues para inscribirlo. Bueno, ese servicio que debieron haber muchos notarios, haber como actualizado sus datos, no lo hicieron, y hay muchas razones, de estos 35, habla el notario de Noé Díaz, habla de que algunos ya murieron, por eso no hicieron el trámite de, eh, seguir así, dando este servicio, este, eh, otro, eh, dice ya fallecieron, y los otros que ya no se quisieron dar de alta, eh, y sus trámites fueron cancelados, y otros por la pandemia, dice, pues no pudieron hacer este trámite, otros por lo engorroso que es, pero dice que en Chiapas hay 195 notarios, y 44 de ellos tenían el servicio, daban este servicio, y se les cancela este servicio, a 35, ¿qué quiere decir? Que estos 35 ya no pueden inscribir, al SAT, a las empresas, que era como un servicio, pero siguen siendo, o pierden su registro como fedatarios, como notarios, pueden seguir expidiendo, porque también salió el rumor ahí de que, oye, pues chécate con tu notario, si no es ilegal, o algo, no, es, es como a veces también, este, era como un servicio más, porque por ejemplo, también lo que hacen las notarías es, eh, mandar los documentos al registro público de la propiedad, por ejemplo, en el caso de herencias, de propiedades, etcétera, o sea, esos servicios los hace la misma notaría, pues hagan de cuenta que eso era con el SAT, hay otra interpretación, por supuesto, hablan de que estas notarías, eh, como era, como es un acto de fe, y tiene más peso, más valor, este, pues el SAT no decía nada, ¿no? Entonces, se daba ahí que estaban, se prestaban a crear empresas fantasmas, estas que están polulando ahorita, como pus, se está saliendo todas estas, o las factureras, que decían, o sea, creaban una empresa, este, nada más se iba a dedicar a facturar, este, sin dar ningún servicio, para triangular recursos, ¿no? Entonces, eh, esa es otra interpretación que tienen algunos analistas, de que es una forma de, eh, cortar esta parte de, que sean los notarios los que den, el, eh, la inscripción, que inscriban, eh, en el SAT a estas empresas, y bueno, son dos versiones, una de los notarios que dicen, bueno, no pudieron hacerlo, no quisieron hacerlo, pero de todos modos siguen siendo notarios, no pierden su registro como tal, ¿no? Bueno, ahí se los dejo, ustedes analícenlo. ¿Y qué otra cosa pasó? Fíjense, están regresando a los haitianos a Tapachula, ya lo, eh, informó, el, comisionado nacional de inmigración, Francisco Garduño, pues que todos los que detengan, los van a regresar, los haitianos a Tapachula, y los, eh, centroamericanos a Guatemala, que así van a estar operando, así que prepárense, seguramente ya lo están empezando a sentir ahí, muchos de los que están agarrando, los que agarren en el norte, los que agarren, están en la Ciudad de México, también ahí pidiendo, eh, en la Comar, su, su visa humanitaria, eh, todos los que agarren ahí, sean haitianos, se los van a regresar ahí en Tapachula, y pues los quieren como esconder, ¿no? Ya Tapachula se convirtió en el, en, en la cárcel migratoria, y pues los quieren venir a esconder, donde no se vean tanto, ¿no? Y no den tanta, tanta lata como allá en, en el norte del país, pero bueno. ¿Y qué otra cosa le platico? Pues dice que, aquí finalmente capturaron, a un excandidato de las Choapas, ahí Veracruz, fue detenido aquí en Tuxtla Gutiérrez, estaba en un hotel, es un empresario choapense, dice, en un hotel de la capital, eh, y bueno, fue detenido por agentes ministeriales de acá, de, de la Fiscalía de, de Chiapas, este, y se supone que está acusado por homicidio, es Jesús Uribe, fue, este, eh, candidato a la Alcaldía de las Choapas, por el, eh, PRI, PAN, PRD, perdió contra la candidata de Morena, pero pues ahí también se, se puso muy feo ahí en las Chiapas, en las Choapas, Veracruz, este, pero pues ya se lo llevaron para allá, ya lo metieron a, este, a un centro de readaptación social, bueno, a ver, los leo, veo si hay alguna, afortunadamente no pasó nada, con COVID, con todo eso, ¿no? eh, ninguno ladró, dice, sí, ni mis perritos ladraron, fíjese, se sintió, dice, epicentro, a ver, a dónde me quedé, Elvira, dice, un bolillito, dice, para el susto, porque fue de 5.1, bueno, ya ahorita lo actualizaron, 5.1, dice Roberto, qué tan cierto y grave es la nota que salió en redes sociales, o referente a las notarías, ah, eso es lo que les estaba cancelado el registro para seguir funcionando por el SAT, no, les decía que es este servicio, que ellos se inscribían a las, y por supuesto, yo no dudo, ya de manera personal, es mi opinión, que lo que está tratando de hacer el SAT es cortar esta línea de, este, pues, notarios con, dando fe de empresas fantasmas, ¿no? este, bueno, pero siguen siendo notarios, siguen, eh, con su actividad normal, su registro lo mantiene, dice María, no hubo temor, no lo sentí, dice, dice Irene, ¿por qué no investigan al expresidente, sino a los científicos que sí aportan beneficio a nuestro país? No habría cárcel para, para todos, era todos los políticos que los investigaron, solo con que nos invitaran a su casa, y veamos cómo viven, ahí se da uno cuenta, este, realmente de dónde sacaron el dinero, ya ni Sánchez, dice, hasta los chuchos ladraban como locos antes de temblar, voy a tener que adoptar un chuchito como alarma, les digo que aquí no ladraron, yo tengo siete, ninguno ladró, dice, Gloria, saludos, aquí en, gracias, muy amable, Angelina, buenas noches, sintieron el temblor, dice, César, entraste tarde, ya hasta los chuchos están cambiando, ni caso hacen a las sacudidas, se ve en montes, en Pijijiapan hay muchas mujeres que les dieron papeles mexicanos, y son de Centroamérica, ahora ya exigen más que las mexicanas, dice, esto pasa desde hace más de 14 años, y es muy cómodo hacerse mexicanos de manera falsa, tome pavón, buenas noches, Susi, COVID, COVID, temblor, lluvias, ya ni sabemos por dónde, dice, cambiando de tema, dice, ojalá investigaran a todos los expresidentes, qué ricos quedan, y habiendo tantas necesidades en Chiapas, tanta pobreza, es un insulto para el pueblo, dice, y si siquiera les quitaron las notarías a muchos de ellos, pues a muchos se los regalaron, ya ve que cada término de sexenio, antes eran taxis, ahorita ya son notarías, a todos les dan notarías saliendo, a todos los que se portan bien de los políticos, bueno, voy con los datos de COVID, siguen bajando, los fallecimientos, ahí la llevan, no están bajando mucho, se reportan 11,808 contagios, ya llevamos 3,608,974, y 7,488 nuevas muertes, ya llevamos 274,139 decesos, y Chiapas, 60 contagios y una defunción, están en Tuxta 18, Tapachula 8, Pichucalco 6, Comitán San Cristóbal de las Casas y Villaflores 4, cada uno, Villacorzo 3, Aldama, Amatenango de Valle, Chiapa de Corzo y Monte Cristo Guerrero 2, cada uno, y con uno, Bochil, Chanal, Frontera Comalapa, Tuxtachico y Simol. Y la persona es una señora de 52 años, con domicilio en Tapachula, quien tenía antecedentes de diabetes e insuficiencia renal, pues hasta aquí, parece que no hubo ningún daño, otro, este, y bueno, hay que seguirse cuidando, hay que seguir estando pendiente de estas sacudidas, y fíjense, comentaba ahí una compañera que, no es septiembre la fecha en que más tiembla, creo que ya estamos como, también dicen que es diciembre, diciembre es una fecha que, pero yo creo que estamos como estamos enfiestados, y a ver, dato dice, a ver, aquí va un dato, dice, en el año, de los 19,772 sismos registrados en México, 2,683 han tenido epicentro en Chiapas, es decir, el 13.57% del total, se ubica en el tercer sitio del país, con más temblores, después de Oaxaca y Guerrero, bueno, pues ahí para que veamos que, este, pues, nos tiembla mucho, y estamos en, al menos aquí estamos en tercer lugar, nos gana Oaxaca y Guerrero, bueno, yo les agradezco mucho su atención, con esto, daríamos terminado este noticiero, y como siempre les digo, cuídense mucho, ahora sí que de todo, como dice del COVID, de la lluvia, de los temblores, y lo espero mañana en punto, de las 9 de la noche, que pase usted, muy buenas noches. Bye.